El Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Quiero darles la bendita que los hermanos que nos visitan esta noche, espero que se repita la visita y que se gocen, como nosotros nos estamos gozando desde ayer, ¿amén? Ok, pues vamos a presentar, ayer tuvimos una amiguita que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¡Chiquitolina! ¡Chiquitolina! ¿Cómo? ¡Chiquitolina! Ok, pues vamos a esperar que la hermana Chiquitolina, la amiguita Chiquitolina pase por aquí, está saludando. ¿Qué es lo que se llama? También se le quito el miedo hoy, ya no tiene miedo, está saludando a todo el mundo. ¡Chiquitolina! 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 ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! yo me deje solita con él me da miedo yo no me dijo que yo oh, verdad es que se me desolvidaba me olvidaba y que yo dije y como se dice por eso a mi también ya no me digan hijitos y los chiquitos más grandecitos Dios los bendiga y los chiquitos bellos y preciosos como chiquito linda solamente los niños son lindos y preciosos yo no tengo dinero de mí pero púchate a los chiquitos más grandecitos y preciosos como chiquito linda Dios los bendiga amén ahora ya no me digan linditos amén ya no me digan linditos amén ya no me digan linditos amén como que estoy repitiendo mucho ¿verdad? sí 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 no no sí no sí sí ponte el puerto de pies y vamos a cantar un corrito que a mi me gusta afribar abajo abajo arriba arriba bajar el trocadero arriba afriba y como es arriba y que yo dije arriba y que tú dijiste afriba 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 ¿cómo que eso mismo? arriba Arriba, pa' adentro, afuera. Arriba, pa' adentro, afuera. Desde que Jesús entró y mi corazón lavo. Arriba, pa' adentro, afuera. Arriba, pa' adentro, afuera. Hay dignitos que no lo saben hacer. Hacer, hacer. Y que yo dije. Hacer. ¿Y con qué les dijeron? Hacer. Por eso. Por eso. Eso mismo. Eso mismo. Así es también que tienen espada. Por acá la tira. Ya lo saben. Ok. Es un espada. Hacer. Arriba, pa' adentro, afuera. Yo me confío. Arriba, pa' adentro, afuera. Desde que Jesús entró y mi corazón lavo. Arriba, pa' adentro, afuera. Arriba, pa' adentro, afuera. Arriba, pa' adentro, afuera. Arriba, pa' adentro. Se equivocan. 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 Ok. Ahora. Yo quiero cantar otro conflito. Que es. Corrito. Y que yo dije. Corrito. ¿Y cómo dicen ustedes? Corrito. Eso mismo. Los árboles se mueven. Si me equivoco. ¿Los netes lo saben? Ah, pues no me puedo equivocar. ¿Verdad? ¿Tú lo sabes? ¿Yo lo sé? ¿Tú lo sabes? Y yo creo que lo sé. Vamos a ver. Los árboles se mueven, se mueven, se mueven, los árboles se mueven, Dios es todo amor. ¿Lo practicaron? Sí. ¿Y qué lo dijiste? Sí. ¿Y qué yo dijiste? Practicamos. ¿Y qué tú dijiste? Practicamos. ¿Tú también? Ok. Los árboles se mueven, se mueven, se mueven, los árboles se mueven, se mueven, Dios es todo amor. Las mariposas vuelan, 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 las mariposas vuelan, vuelan, Dios es todo amor. Los conejitos saltan, 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 los conejitos saltan, saltan, Dios es todo amor. ¿Saltan más? No. Los caramá. Sí. Los caramá. Dios es todo amor. Y los perritos ladraron, ladran, ladran, ladran. Y los perritos caban, ladran, ladran. El mariposaworm se produce. Dios es todo amor. Y los niñitos juegan, 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 y los niñitos juegan, juegan, juegan. Dios es... ¡Aplausos! ¿No quiere que cante más? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hasta la canción! ¡Ah, le gustó la de Coco Brindos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡One, two, four, five! ¡One, two, tres! ¡One, two, three! ¡Catro! ¡Suscríbete! ¡What are you doing, my friend? ¡One, two, three! A la one, a la dos, a la tres, a la cuatro! ¡Cuatro, cuatro, cuatro! ¡A la piscara, la serpiente, la águila real! El topo, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. El orangután, la pícara serpiente, el águila real, el topo, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. El águila real, el topo, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. El águila real, el topo, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. Por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. El águila real, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son de la creación, por lo topo, son todos del Señor. El águila real, el conejo, también el elefante, por lo topo, son de la creación, 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 por lo topo, son de Por ojos, son de la creación. Por ojos, son de la creación. Por ojos, son de la creación. Un aplauso a todos mis militares. Yo quiero cantar un chorrito. Yo no sé si ustedes lo saben. Es un chorrito que yo siempre canto en Puerto Rico. Y es batalla, no es batalla. ¿Quién lo saben? 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 Batalla, no es batalla. Tindo bien en la prueba. Tindo hay la caluncia. Batalla, no es batalla. Con Jesús yo iré. Pelearé la batalla. Si su alcance se va. Ganaré la batalla. Batalla, no es batalla. No es batalla. No es batalla. Se su alcance se va. Con Jesús yo iré. Pelearé la batalla. Cristo al frente se va. Ganaré la batalla. Y batalla. No es batalla. me ha sido bien, 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 ahora vamos a entrar a la palabra de Dios, cantamos, y ahorita si acaso cantamos otra vez, pero vamos a estar pronto de que, que vamos a leer la palabra de Dios, vamos a buscar nuestra vida en el libro de Génesis, capítulo 1, 20, 21, 22, 23 y 24, Génesis 1, 20, 21, 22, 23 y 24, cuando lo tengan, digan amén, que me lo tengan, digan gloria a Dios, gloria a Dios, ok, pues la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia que va para el cielo dice, amén, y los niños que van para el cielo dicen, amén, dijo Dios, produzca las aguas del viviente, y aves que vuelven sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos, y todo ser viviente que se mueve en las aguas, produjeron según su género, y todas aves aladas, según su especie, y dio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo, frutificad y multiplicad y multiplicad y llenad las aguas en los mares, y multiplicad en las aves en la tierra, y fue la tarde y la mañana, el día quinto, luego dijo Dios, produzca las aguas del viviente, según su género, festias y serpientes, y animales de la tierra, según su especie, y fue así, vamos todos a orar, Amantísimo Dios, Padre, entiendo, Padre, trate en esta hora, yo te pido que venimos así, en nombre de Jesús, dándote toda la gloria, porque reconocemos, Padre, que sin ti no podemos, Dios, Padre, representado Dios, me quiero, Padre, esta parte, yo no te pido que me quites, pero sí te pido que me gustes, Padre, para tu gloria, tú conoces la necesidad de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Dios, yo te pido que tú subas esa necesidad, Padre, en el nombre de Jesús, aquí hay necesidad espiritual, Padre, emocional, y yo te pido, Padre, que seas tu obrando, Padre, Señor Jesús, que nunca más, Dios, salgamos de este lugar, Dios, como entramos, Padre, Señor, que lo pedimos en el nombre del trino Dios, entendiendo que para ti no hay nada imposible, en el nombre de Jesús, Amén. Amén, Dios le bendiga, Amén, nos podemos sentar, ¿quién me puede decir de que estuvimos hablando ayer? De la creación, de la creación, muy bien, ¿y qué hablamos? ¿Qué fue lo primero que yo creo? El sol, el sol, la luz, la luz, el sol, muy bien, hoy vamos a hablar de lo otro que él creó, dijimos que él hizo las aguas, ¿verdad? Hizo la tierra, también hablamos algo de que hizo los peces, ¿verdad? Pues que hizo los grandes peces, grandes, 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 como las ballenas, como los tiburones, y como los peces pequeñitos, como la estrella de mar, como el caballito de mar, ¿verdad que sí? Todos esos peces se colorizó Dios, para que nosotros no pudiéramos ver, algunos para disfrutar otros, para que pudieran ser alimento para nosotros, y Dios lo hizo porque Dios es bueno. ¿Qué es Dios? ¡Bueno! ¿Qué es Dios? ¡Bueno! ¿Qué es Dios? ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, buenote! ¿Verdad que sí? Pues, después que Dios creó todos esos peces, lindos, bellos y preciosos, que a nosotros nos gusta comer a muchos de ellos, ¿verdad que sí? ¿A quién le gusta comer peces? ¿Verdad que sí? Son buenos. En Puerto Rico hay uno que le llaman choba. Ese a mí no me gusta. ¿Por qué? ¡I don't like it! ¡They taste good! ¡No! ¡Sí! ¡I like them! Ok, después hizo las aves. Hizo diferentes clases de aves. ¡Chiquen! ¿Quién me chiquen? Hizo los cocotieles. Y yo tengo un cocotiel. ¿Qué haces? Así, grita mi cocotiel. Sí, y yo lo llamo, se llama nena. Sí, y yo lo llamo, y él me habla chingándome, ¿sí? ¿Él tiene un varón que se llama nena? Sí, es un varón y se llama nena. Fue que me dijeron que era una nena. Pues yo le puse nena. Por lo que resultó ser que era un varón, y ya no le podía cambiar el nombre. Pero es varón, varón, varón. Sí, a veces les digo, miren. ¿Están bien listas las mariposas? Y luego las mariposas, ¿qué qué? ¿Y los pajaritos? Y cantan, ¿verdad que sí? Sí. Y un nene dijo por ahí, ¿qué he visto los chiquen? Las gallinas. ¿Y verdad que vosotros comemos pollo? ¿A quién le gusta comer pollo? ¡Yo! ¿Quién le gusta comer los pollo a la gallina? Ah, ¿verdad que sí? Pero Dios hizo todo eso porque Dios es... ¡Pueblo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Pueblo! Bueno, bueno. ¿Se pisa lo que dijo su maíz? ¡Pueblo! 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 ¿Pues saben qué? Papá Dios hizo después en la tierra, dijo que produjeran animales. Toda la clase de animales. Cuando dice bestia, es porque habla de los caballos, de los toros. ¿Quiénes saben lo que son toros? ¡Pueblo! ¡Pueblo! Que no sé cómo se decía. Yo lo digo al ingenio y al puerto ingenio. ¿Verdad? Pero los toros antes se usaban para trabajar. Y los caballos eran el transporte. Hacían carrera o se montaban ellos y les llevaban de un sitio a otro. Así que Dios hizo todo eso pensando en nosotros. Porque Dios solamente pensó en cada uno de nosotros y en la necesidad de cada uno que nosotros íbamos a tener. Por eso es que nosotros decimos que Dios es... ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, buenote! Dios es bueno. Dios es amor. Porque Dios hizo los pajaritos. Dios hizo que los niños jugaran. ¿A qué niño le gusta jugar? ¿A qué niño le gusta jugar? A mí me gusta jugar. ¿Sabes qué? Yo juego pelota. Yo juego balonceto. Yo juego boliwold. ¿Qué me? Yo juego Playstation. ¡Oh! Y yo juego algo que dice en Puerto Rico que se llama gallico. Son unas cositas así. Se le está en un robo con un color y se le da al otro. Y el primero que se roba pierde. En Puerto Rico se llama gallico. Y yo juego balonceto. ¿A mí me gusta? Sí. ¿Verdad que sí? Y eso lo hizo yo porque Dios es... ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Muy bien! Así que, amigo, Dios también creó a los perritos. Porque el perrito es el mejor amigo dice en verdad. De nosotros creó a los gatitos. ¿Verdad que sí? Hizo las ovejas. Y de las ovejas nosotros sacamos provecho de la lana. Se hace ropa, se hacen abrigos. Y la carne se come. Y de las vacas se saca la leche. ¿Quién sabía eso? Dios. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Y los ganadores sabían? ¿Y por qué no sacaron la mano? Sí, son grandes. ¿Por qué son grandes? Son serios. ¿Son serios? Porque es que no soy seria. ¿Por qué? Yo soy seria. Porque no juegues porque no soy seria. Porque los niñitos juegan. Pero tienen que ser serios para papá Dios. ¿Verdad que sí? Sí. Porque papá Dios no le gusta que los nenes estén por ahí brincoqueándose, haciendo cosas malas. ¿Verdad que no? No. Pero entonces, ¿por qué no somos serios? ¿Ok? Ok. Pues papá Dios hizo las vacas y de las vacas sacamos su alimento. Y papá Dios hizo eso pensando en nosotros. Pero eso es que Dios es bueno. Porque me dice la Biblia que Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, es porque Dios me ama. ¿Y sabes qué? No solamente nos ama, dice la Biblia que Él nos guarda. Y cuando Él hizo los animales, Él estaba pensando en cada uno de nosotros. Y después que Él hizo cada uno de los animales, Él dijo, ahora yo voy a hacer mi máxima creación. ¿Y quién me puede decir que es la máxima creación de Dios? Muy bien. Ven acá. De otra vez. Ven aquí. ¿Cuál es la máxima creación de Dios? El hombre. El hombre. Muy bien. El hombre. El ser humano es la máxima creación de Dios. ¿Y saben qué? Dios nos dijo, sea el hombre. Dios nos dijo, tierra produzca hombre. ¿Verdad que no? ¿Verdad que Dios dijo que no? Si no, que Dios dijo, vamos a hacer. Dilo, vamos a hacer. Al, ven aquí, cóctate, vaya. Al, al hombre. Hombre. Ah, Dios nos dijo, produzca. ¿Verdad que no? Dios dijo, vamos a hacer. Pero cuando iba a hacer las aves, dijo, que produjera, ¿verdad? Que las aves produjera, que la tierra produjera animales. Pero fíjense, que para hacer el hombre, él dijo, vamos a hacer al hombre. Vamos. Él no dijo, lo voy a hacer. Cuando dijo, vamos, él utilizó a Jesús y al Espíritu Santo. Así que, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Sí. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y si? ¿Sí? ¿Sí? No, pero estaba en el cielo. No estaba vivo como hombre. Pero sí estaba en el cielo, en Espíritu. ¿Sí? ¿No? Ok. Jesucristo estaba en el cielo. ¿Verdad? Y está en el Espíritu Santo. Pero cuando Dios vio que el mundo necesitaba a alguien que lo salvara de los pecados, dijo, ¿a quién yo voy a enviar? Porque ya las ovejas, ni los animales, ya no sirven para nada. Pues entonces Jesús dijo, en mi aquí, envíame a mi yo voy. ¿Y qué pasó? Entró en el vientre de María, ¿no entendés? And then he became Jesus. Pero primero no era Jesús, era el ángel de Dios. ¿Entienden? El ángel de Dios. Sí, el ángel de Dios. Sí, es el ángel de Dios. Sí, es el ángel de Dios. ¿Entendés? ¿Tiene usted ahora? Ok. Pues cuando el dijo, hagamos, utilizó los tres. ¿Verdad? ¿Y saben qué hizo Dios? Se bajó a la tierra, y de la tierra, él hizo un muñequito. Ese muñeco, es el sopló de lo que Dios tiene que es vida. Por eso Dios hizo la luz, porque Dios es luz. Por eso Dios con su boca hizo las aves, hizo los mares, hizo la tierra, hizo los cielos. Porque él es el Dios todopoderoso. Pero todo lo hizo con su boca. Pero para el hombre, es que hizo, sacó tiempo, se bajó a la tierra, y los formó. Hizo un muñeco de barro, un muñeco de tierra, y le puso el nombre de Adán. Y dice la Biblia que él le sopló de lo que es Dios. Pero fue el que Dios dijo, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. ¿Y qué quiere decir imagen y semejanza? ¿Quién me puede decir? ¿Adulto o niño? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿No es parte de niño? ¿Quién me puede decir? A imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que es imagen? Imagen que se parezca a Dios. ¿Y semejanza? A semejanza de Dios. ¿Qué se mejanza? Que se parezca a Dios. Que se parezca a Dios. Muy bien, un aplauso a la legrita. ¿Sí? 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 Adán era como Dios hasta que pecó. Pero porque el pecado se para de Dios. Por eso Adán no pudo seguir viendo a Dios. Porque pecó y se separó. Porque el pecado se para de Dios. ¿Sabe qué es el pecado? ¿Sabe qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Muy bien. Ok. Pero cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Que lo hizo a imagen y semejanza. Y dice la vida que le sopló aliento. O sea, le sopló aliento de vida. Por eso es que nosotros somos la máxima creación de Dios. Porque Dios no lo hizo con su boca, sino que sacó tiempo. Tomó de su santo tiempo y con sus santas manos nos formó. Por eso es que nosotros tenemos que ser y creer que somos importantes. No somos cualquier cosa. Porque nos creó Dios. Así, con sus manos. Exajó de su tiempo. Y nos formó. Por eso los niñitos tienen que ser y creer que son niños especiales. Niños importantes. ¿Saben por qué? Porque Dios no hace porquerías. ¿Saben eso? Porque nosotros leímos que hizo las estrellas, hizo el sol y vio Dios que era? Bueno. Ah, entonces cuando hizo al hombre, vio que era? Bueno. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios hizo una porquería? No. ¿Verdad que no? No. Así que nosotros, como criaturas hechas a imagen de Dios, tenemos que cuidarnos unos a otros. Tenemos que amarnos unos a otros. ¿Escucharon eso, niñitos? Sí. No podemos ir por ahí peleando con los nenes ni con las nenas. No podemos ir por ahí riendo de los demás. Porque cada uno de nosotros somos hechos a imagen y semejanza. ¿De quién? ¿De quién? De Dios. De Dios. Así que, yo quiero que los niñitos entendamos y los adultos entendamos que si papá Dios nos trajo aquí, es porque cada uno de nosotros somos unos seres especiales. Y tenemos mucho que dar, porque ¿saben qué? ¿Saben cuál fue el primer trabajo de Adán? ¿Quién me puede decir? El primer trabajo de Adán. ¿Qué? Le dio nombre a los animales. Adán le dio nombre a los animales. Miren si nosotros somos importantes, que Dios depositó en Adán la confianza de darle el nombre a cada animal. ¿Ah? ¿Será eso? ¿Seremos importantes o no seremos importantes? Sí. ¿Y por qué Dios es? Bueno. ¿Y por qué Dios es? Bueno. ¿Cómo es Dios? Bueno. Bueno, buenote. Bueno, buenote. Muy bien. ¿Y saben qué? El hombre que Dios creó, le creó una ayuda. Esa ayuda, yo le digo que era la ayuda idónea. ¿Cómo se llama la ayuda de Adán? ¿Cómo se llama? Eva. Mi amor, ayuda idónea quiere decir ayuda que está ahí siempre. Ok, que está ahí siempre. Que siempre lo va a ayudar. ¿Ok? Ok. Pues por eso es que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Ah, porque Dios quería que estuvieran juntos y que juntos adoraran a quién? A Dios. ¿Adoraran? A Dios. ¿Por qué Dios es? Bueno. ¿Por qué Dios es? Bueno. ¿Por qué Dios es? Bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Verdad que sí? Así que dijimos. Dios hizo los cielos, hizo la luz y vio Dios que era? Bueno. ¿Hizo las? ¿Estrellas? ¿Estrellas? ¿Las estrellas? ¿Qué más hizo Dios? La noche. La tierra. ¿La tierra? ¿La noche? ¿Y lo primero que hizo fue la luz? Sí. Por ahí me lo dijeron ahorita los mismitos. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? La luz. ¿Y por qué fue lo primero que Dios hizo la luz? Ayer lo dijimos. Y Dios es luz. Muy bien. Porque Dios es luz. Quiere decir que si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros somos luz. Y como luz tenemos que brillar. ¿Y dónde vamos a brillar nosotros? En la iglesia. No. No. ¿Qué tú dices? Everywhere. Amén. Porque tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. Así que no solamente en la iglesia. Ah, ah, ah. Everywhere we go. In the school. At home. At the playhouse. Everywhere. Para donde quiera que vamos, tenemos que brillar como luz. Porque somos hechos a imagen y semejanza. Y la imagen y semejanza es que somos parecidos a Dios. Y si somos parecidos a Dios, Dios es bueno. Así que nosotros tenemos que ser buenos. Somos buenos, 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 buenos. ¿Verdad? ¿Y quién es bueno? Dios. ¿Que nosotros no somos buenos? Somos. Sí. ¿Somos o no somos? Sí. A veces. A veces. ¿Verdad que sí? Pero tenemos que ser ¿qué? Bueno, buenos, buenos de siempre. ¿Y qué fue lo primero que Dios hizo? A luz. Luz. ¿Y nosotros somos? Luz. ¿Por qué somos luz? Porque luz. No, bueno, a Dios, no es humanidad. Dios lo hizo. Dios lo hizo a qué, a su? A su. A su. Muy bien. Y como no hizo imagen y semejanza. Ay. ¿De quién eso lo hace? Como somos a esta imagen y semejanza, tenemos que parecernos a Dios. ¿Sabe qué? Dios ama a los animales. A Dios no le gusta quemar atrás de los animales. Que no le tiren piedra a los perritos. That's bad, right? Y tampoco uno quiere que peleemos con otros niños. ¿Quién pelea con otros niños? ¿Quién pelea con otros niños? ¿Nadie? ¿Quién pelea con otros niños? ¿Quién pelea con otros niños? ¿Ninguno quiere que pelea con otros niños? ¿Sabe qué dice la amiga? Que si le decimos mentira, no vamos para el cielo. Ahora, ¿qué niño pelea? Uno. Muy bien. ¿Es el maldito? ¿Yo peleo y no peleo con mis hijos? ¿La dos? ¿Yo peleo? ¿Saben qué, niñito? ¿Saben qué, niñito? Siempre vamos a tener desacuerdos. Pero escuchen, escuchen aquí. Siempre vamos a tener desacuerdos. Pero papá Dios no quiere que andemos dándole a los demás. Porque cuando nosotros le damos a alguien, nos vamos mostrando amor. ¿Sí? ¿Quién es tu hermano? No. ¿Es tu hermano? Ok. 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 Luz. Luz. Tenemos que ser luz. ¿Verdad que sí? Yo voy a preguntar a los niñitos un poquito más grande. ¿De cuántos somos luz? Amén. Muy poco. Oh, oh. Oh, oh. Miren que los niñitos lo están mirando. Tienen que ser luz en medio de las tinieblas. Porque dice la Biblia que cuando Dios vino a la tierra, cuando lo admiró, que estaban desordenadas y vacías. Y dicen que las tinieblas. Pero como las tinieblas cubrían, ¿qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Hizo la luz. ¿Verdad que sí? Así que los niñitos, tenemos que ser luz. Así que los niñitos tenemos que ser buenos. Y tenemos que amar al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Tú. Él es el prójimo. Muy bien. ¿El amigo? No. Ah. ¡Santo! ¿El amigo es el prójimo? Muy bien. Así que no podemos hacerle daño al amigo. Tenemos que cuidar al amigo. Tenemos que cuidar los animales como tenemos que cuidar las plantas. Porque todo eso lo hizo Dios. ¿Y Dios, Dios, qué era? Bueno. ¿Bueno? Bueno. 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 ¿Verdad que sí? ¿Pero vamos a estar cuándo después y vamos a cantar un cuérito? Yo tengo un Dios muy, 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 muy grande. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. ¡Granme, grande, grande, grande! ¡Maravilloso es el Cielo! Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es el Cielo. Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande. ¡Granme, grande, 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 grande! ¡Qué amoroso! ¡Qué preditorioso! ¡Maravilloso ese! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Yo tengo un Dios muy grande, Ciancote! ¡Emana, por favor, ven para acá! ¡Emana, la introduzita! ¡Emana, la introduzita, ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Vamos allá con el de mi! ¡Mira, ahí va a cantar! ¡Emana, la introduzita! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande! ¡Maravilloso ese! ¡Siempre amoroso! ¡Siempre victorioso! ¡Maravilloso es! ¡Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso es! ¡Siempre amoroso! ¡Siempre victorioso! ¡Maravilloso es! ¡Yo tengo un Dios muy, muy, muy grande! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es! ¡Un aplauso a la Budgeta y mi crudita! ¡Así que, divinito! ¿Cómo es nuestro Dios? ¡Bien! ¡Bueno! ¡Te vchen. ¡Bueno! 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 a limpiar en el parque del frente, ¿verdad que sí? ¿Cuántos van a venir? Yo quiero venir, ya que hablé con el hermano Yolanda, para que me traiga a limpiar, yo quiero ver a los niñitos aquí, porque eso es lo que papá Dios quiere, ¿verdad que sí? Te vamos a estar cuantos de pies y vamos a orar a pedirle a papá Dios que nos ayude a amar los unos a otros y a saber que somos especiales porque Él nos creó, somos la máxima creación de Dios, somos lo más importante que hay sobre la tierra, y como somos importantes, vamos a darle un gloria a Dios. Y yo aquí no me escucharon. ¡Gloria a Dios! Los niñitos y los adultos, que entiendan, que sepan, que somos especiales, vamos a dar un gloria a Dios. Ok, vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, te damos gracias, porque sabemos que Tú formaste todo lo que ve en nuestros ojos, la naturaleza, también tomaste tiempo para crearme Dios. Me formaste con tus manos y por eso sé que soy importante, que soy la máxima creación tuya. Y para confirmarlo, enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por mí. Por mí. Te ha dado Dios. Te ha dado Dios. Te ha dado Dios. Y gracias. Y en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén el hermano Gabriel el emocional va a ser el cuarteto con los hijos del rey en especial el coro de niños y de tramación de sanos y nos va a estar predicando la pastora Edith Rivera ¿ok? así que ahora le voy a dar la parte a todos los chiquitonines que se pongan de pie para que todos los niños le digan adiós, hasta luego hasta que ya ¡Aquí está! muy bien tenemos ahí en nuestro una visita aquí tenemos a Rosalba a Edith angel gómez también Marcelino gómez pónganse de pie, vieron allá, le damos un plato aplauso, a su hermano, a su hermano, a su hermano, a su esposa, pónganse de pie, allá están, también le damos un plato aplauso, gracias hermano por estar aquí, gracias Señor. Queremos recordarle que hoy, como está aquí también de afuera, allí tenemos un buen refresco a la salida, tenemos a dos, tenemos un género. Alegría, porque Dios es bueno y nos va a decir, buenote. Entonces, esto es la salida, si está aquí no le va a dar nada, sino tiene que salir por aquí por este lugar, así que todo está servido, todo está preparado, les recordamos que el domingo hay que venir bien temprano, vengan conmigo para que usted vea aquí el cuarteto, los hijos del rey, los niños, el foro de niños que están cantando también, y algunos especiales y todo, va a ser un servicio glorioso. Muy bien, pónganse sobre sus pies y vamos a orar, y los niños van a salir primero y en orden, como ayer. Ayer esos niños ni uno salió corriendo ni nada, y a la salida ya está todo, hay un lugar donde se tomen su refresco y cuando se toman algo lo ponen allí dentro de donde está la basura. Vamos a orar, Señor, gracias, cerramos, porque hasta aquí nos ha ayudado, gracias por estas palabras que vinieron, Señor. Ahora, Dios, te pido que tú vayas con cada uno de nosotros a nuestros hogares, en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Dios dice, hermanos, ¡Siéntense! ¡Siéntense! Todavía no se puede parar, siéntense. Pero van a tomar fotos aquí con chiquitolina. Aquí hay una foto con chiquitolina, rápido todo, para que te cuelgo. ¡Ves, hermano! ¡Sigue aquí para que salga el paraíso! Él es un chiquito lindo, que se cree usted, Diana, que usted es la única chiquita linda. También me pastora, es un chiquito meño. ¡Párate, párate, Rebeca! ¡Si no tira rápido, me voy! ¡Me tiene que sacar un hombre! ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No! ¡Usted ya ponía! ¡A mí! ¡Que vengan a otra marógrafos! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.